Hola, mi nombre es Carlos y esto es Distrito XR y como todos los jueves a las 9 os traemos un resumen de las noticias más destacadas de las realidades extendidas. Lo primero de todo quería preguntaros por esta sección, esta sección de noticias que como ya sabéis hacemos todos los jueves a las 9. ¿Os gusta? ¿No os gusta? La verdad es que es un trabajo de recopilación, de grabación, de edición de este vídeo para traeros esto semanalmente. Y quería saber simplemente vuestra opinión. ¿Queréis que mejoremos algo? ¿Cambiamos algo? Contadme. Y ya sí, empezando con las noticias, hablaremos de nuevo de Oculus Quest 2. Sí, la verdad es que Quest 2 lo está petando, ahora os cuento un poquito más. En el horizonte tenemos nuevas gafas de realidad virtual de HTC y nuevas gafas de realidad aumentada de Huawei. Hablaremos de dispositivos de realidad virtual para los pies y por supuesto veremos algunas novedades de videojuegos con PlayStation VR y alguna sorpresita. ¡Empezamos! Con apenas unas semanas en el mercado, Oculus Quest 2 ya ha puesto a prueba a los servidores de las aplicaciones más conocidas. Este es el caso de la aplicación social Rec Room, o del juego Rec Room que la mayoría conoceréis, que afirma que el número de jugadores simultáneos desde Oculus Quest 2 sobrepasó a los de Quest 1, tan solo en un día tras su lanzamiento. Otra aplicación que también debe estar comprando servidores es la tienda alternativa para el sistema Oculus SideQuest, que registró hasta 3.000 usuarios durante el día del lanzamiento del dispositivo, con un tráfico web que superaba en 6 veces el habitual. Parece que la caja de Pandora de la realidad virtual se ha abierto definitivamente. Ya sabéis que vienen ahora nuevos juegos, AAA, Medal of Honor, juegos exclusivos para Oculus Quest 2. ¿A dónde nos va a llevar esto? ¿A dónde nos va a llevar esto? En cualquier caso, en distritoxr.com, el diáceo lo tenéis en la descripción, hemos preparado una guía para las 20 cosas que podéis hacer una vez que tengáis compradas las Oculus Quest 2. Me imagino que seréis ya la mayoría. Si no, también el enlace también lo tenéis en la descripción para comprarlas. Es que os lo ponemos todo súper fácil. Y ahora vamos a continuar andando, ¿vale? A San Fernando, un ratito a pie, otro caminando, ¿vale? O al menos así es como se deben sentir al utilizar la nueva versión inalámbrica de los Cyber Shoes para Oculus Quest 2. Este accesorio se coloca sobre tus zapatos y te permite desplazarte por el mundo virtual sin moverte del sitio, sin necesidad de aparatosas, cintas, de andar o arneses, con un taburete giratorio y ningún sentido del ridículo. Importante. Gracias a esto podremos recorrer los mundos virtuales arrastrando nuestros pies. Una buena forma de obtener el desplazamiento infinito si no dispones de una zona de juego enorme o del dinero suficiente para comprar las alternativas. Bueno, está la opción de Natural Locomotion. Y, por otro lado, si no queréis parecer chiquito de la calzada en la barra de un bar, siempre puedes comprarte un catwalk o similar. Pero ahí ya puedes empezar a preparar pasta. Afortunadamente han aparecido dos buenos samaritanos que ofrecen una recompensa total de 10.000 dólares a quien pueda half-break el nuevo dispositivo de Facebook. O sea, hackear. Robert Long, creador de la aplicación de eventos de realidad virtual Altspace y Palmer Lucky, el cofundador de Oculus, han empezado una campaña para liberar el ecosistema de las quests de las garras de Facebook. El objetivo principal es sacar la cuenta de Facebook de la ecuación y borrar todo rastro de Facebook. Ambos profesionales del sector afirman que se trata de un sistema anticompetitivo y que vulnera la privacidad del usuario al recabar demasiada información del mismo. Yo creo que realmente había mucha gente trabajando en esto ya antes de que lo anunciaran y seguramente gratis. Para cerrar la sección de tecnología, hacemos eco de una noticia que habla sobre la Conferencia Mundial de la Industria de la Realidad Virtual de 2020, que se celebra en Namchan, en la que Higan, presidente de la línea de productos de telefonía móvil de Huawei, aprovechó para presentar sus próximas Huawei VR Glass 6DOF. Unas gafas de realidad mixta que puede que revolucionen el mercado de las realidades extendidas, si Apple quiere. Estas Huawei VR Glass 6DOF estarán disponibles para los desarrolladores a final de 2020 y saldrán a la venta en abril de 2021, por un módico precio de 3.000 yuanes, unos 380 euros, más o menos, ojalá. Y ahora vamos con la sección de videojuegos, y es que mira que hemos hablado de Half-Life Alyx, ¿vale? Pues aún así no deja de sorprendernos. El que sin duda es el mejor juego de realidad virtual de PC, opinión mía y propia, ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar mods personalizados, ya lo sabíais. Y eso es lo que ha hecho un modder, con un nombre muy raro, Winbioter1988, que ha llevado el principio de Bioshock a realidad virtual utilizando este juego. El sueño, o la pesadilla, de visitar Rapture, la icónica ciudad submarina del juego de Bioshock, al fin se ha hecho realidad virtual. Una auténtica proeza técnica que esperamos que le sirva a los desarrolladores 2K a animarse y sacar su propia versión de realidad virtual. Otra franquicia mítica que no dispone de soporte para VR, al menos que sepamos, es Fornite, los de Epic Games. Pues bien, según Sheena VR, en su cuenta de Twitter, esto podía estar más cerca de lo que esperábamos. Recordemos que esta persona está especializada en filtrar información de juegos de Epic Games, y aunque a las pocas horas borró el tuit, las mentes ya estaban echándose a volar. Sería bonito, ¿verdad? ¿Os imagináis que este Battle Royale llegara a nuestros visores? Ahora que nos hemos comprado las HP Reverse 2 o las Quest 2, esto podría hacer que muchísima más gente entrara en la realidad virtual. Y al final, todo suma. De momento tenemos que conformarnos con la próxima llegada de Population One, el juego de Facebook, de Oculus, que viene a por todas y de momento pinta bastante bien. Hola, ¿boxeas o bailas? Para evitar el sedentarismo llegó FitXR, que se ha convertido en un programa fundamental para mantenerse en forma durante los confinamientos de rigor. Y será por fin el próximo 5 de noviembre, cuando llegue a nuestros visores una actualización gratuita que, además de boxeo de rigor, nos permita entrenar bailando. Estos 60 minutos de ejercicios de baile sustituirán a las típicas bolas luminosas que golpeábamos con saña con un instructor virtual. Una buena noticia por parte de FitXR, sobre todo después de la polémica actualización de agosto que eliminó buena parte de su contenido. Todo esto estará disponible exclusivamente para los usuarios de Quest y Quest 2. Los usuarios de PCVR y PSVR seguirán esperando. Y vamos ahora con un par de noticias muy interesantes para los amantes de la realidad virtual de Sony y de PlayStation. O sea, las PSVR. La primera es que ya tenemos fecha para conseguir el adaptador de la cámara de PlayStation y será el 29 de octubre, dentro de los nuevos packs de PSVR que se pondrán a la venta en Japón. Sony venderá en la tierra del sol naciente dos nuevos lotes, uno con cuatro juegos por 320€ y el otro por 280€ al cambio. Ambos productos incluirán el adaptador para PlayStation VR cámara, necesario para poder usarlas con las nuevas PlayStation 5. Este adaptador también podrá conseguirse en las tiendas al comprar cualquier unidad de PSVR distinta a los mencionados packs. Eso sí, pasado el 29 de octubre. Mientras tanto, en Occidente debemos esperar a una nueva información sobre cómo conseguir dicho adaptador, que en principio será gratuito. Y la segunda noticia es un juego que ha tardado cuatro meses en cruzar el Atlántico. Se trata del juego Good Dog, Bad Dog, que por fin está en las tiendas europeas de PSVR. Un juego que nos permite vivir la experiencia en primera persona de ser un perro y hacer todo lo que un perro real haría. Correr, escarbar, jugar con los niños, perseguir al cartero, comer setas alucinógenas y hacernos pisar las zapatillas de cualquier persona que se cruce en nuestro camino. Sí, se porta mal con nosotros. Todo, la verdad, se ha dicho con unos gráficos bastante simples, pero que cumplen con creces para un juego orientado a un público un poquito más infantil. Lo tendremos por 17 euros o 16,99, pero solo en inglés, ¿vale? Solo en inglés. Así que no podemos decir, dame la patita, tenemos que decir, good boy, good boy. Y chicos, prometen semanas interesantes, ¿vale? Nuevas consolas, nuevas gafas. Todo de cara a Navidad, que ya sabemos que las marcas se vuelven locas para vender. Quiero saber vuestra opinión sobre este noticiario y sobre qué otras cosas podemos improvisar en Distrito XR, tanto en nuestro canal como en la web, para mejorar y que vosotros tengáis la mejor información de Realidades Extendidas. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros para más y nos vemos en el próximo episodio. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!